Hola, ¿qué tal amigos? Los invito a que nos acompañen en cada una de las transmisiones en el canal de YouTube Ajuchitlán del Progreso y en la página de Facebook Ajuchitlán del Progreso. No se pueden perder todo el contenido que hay para todos ustedes, así es que por allá los espero para que vayan a dejar su like, a compartir y a comentar en cada uno de los videos.